Hola, Luisa. Vale, Caio. Caio el pichaje. Pide, pide plata de mi enocente. Vale. Usted que haría más lejos a mi amigo que hablo lejos a Ale. Ale, Chamaquitos. No sé qué es lo que es el mundo. Yo no me... Yo tengo... Yo tengo un tarjetero. Es un tarjetero, chame. Los billones, 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 los billones. Me gusta buscarlos a Ale con el techo, con los dos pelos, con sus hijas. Aquí me quiero prender yo. La bandera mexicana. Oye, Mario. Y hay... Buenísimo... Ya, lloré. ¿Ella, ya? Este loco, esta canción. Sí, por eso. Este loco. ¿Qué? Vaya el lugar, eh. ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? Pidiéndole a los que no se lo vaya a quitar. Vale si te va y no me digas mais de la arena. y el chamarito es una música clave esto no esto es el reggae el reggae y la bolada y la bolada y si estamos a poner este chico con la vida ay que grande en el bandito lo que usaba en el bandito lo cruzaba vale 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 en el bandito lo cruzaba con un con una pata de 10 toma toma mas ¡Suscríbete al canal!